Hola, yo soy Fannyone Fernández y hoy les voy a hablar sobre mis favoritos al mes de negro. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Empecemos por cuidado de la piel. Cuidado de la piel tengo otros productos que me gustan. Primero es este de Nidia, que es un gel limpiador facial equilibrante. Me gusta porque es un gelcito, porque el jabón ahí me hace daño en la piel. Entonces este te limpia la piel muy bien y no te deja así grasosa, como siente como sucia. Bueno, se me está acabando casi ya. El otro es como un astringente, que es una loción tonificante equilibrante de L'Oreal, que lo estoy empezando a usar, pero no es que me convence mucho, pero sí, más o menos bueno. Lo he estado usando casi todos los días este mes. Esta es una mascarilla de Anway, se llama More Skin. Es una mascarilla hidratante, que tenía otra de Anway también, que era mejor, pero me equivoqué y pensaba que era este, era como me la regalaron. Bueno, me gusta también, porque cada vez que tengo la piel así como reseca, la utilizo y me la deja como nueva. Y utilizo como hidratante en las noches esta, manteca de cacao, que solamente para ese grasa es aquí en Venezuela. Es una bola pura, chocolate. Agarro así un poquito con la mano y me la aplico en las partes que se me reseca más de la cara. Ahora pasemos con la parte del maquillaje. Empecemos por estos dos utensilios, bueno, tres. Este es un rizador de pestañas de la marca Klairs. Lo compré hace tiempo, pero lo uso todos los días. Este es mi favorito de todos los meses. La gente siempre salta ese paso de rizarse las pestañas, no sé por qué, porque es tan importante que lo deberíamos hacer siempre que apliquemos más cara de pestañas a nuestros ojos. Abre mucho más el ojo. El otro es este pincel, que es de la marca, creo que es Kala. Sí, Kala. Tanto que lo he usado que se me le borró el nombrecito y todo. Lo utilizo para todo. Eso es mentira que tú agarras una brocha o un pincel y lo utilizas para una sola cosa que sea. Nada más la sombra, no. Yo utilizo esto para la sombra, para la nariz, para un poco de cosas. Y este que me compré recientemente, porque últimamente he tratado de buscar estos spoolies, que le dicen también, que son unos espelitos para la ceja y para las pestañas, ¿verdad? Lo he buscado en muchas partes, pero está demasiado caro. Yo no voy a gastar tanto dinero en un mesito de la ceja. Me compré este y me salió en 100 bolívares. Así que es, ahí está en estos tiempos de patria de Venezuela. Están como que he regalado. Pasemos a las bases. En este caso, tengo esta base que es de Fit Me de Maybelline, que es buenísima, pero la compré un tono demasiado oscuro. Es el 225 Medium Boost. Que claro, se me echó corrector y todo más claro, se me dio matizaje, pero demasiado oscura. Pero la recomiendo. Deja la piel súper pareja y así suavecita. No es muy gruesa, que no me gusta mucho eso. Y tengo esta BB Cream de Essence. Que las BB Cream son una... como una crema con protector solar y un poco de color, un tinte de color. Así que es muy buena para todos los días. Esta la tengo hace mucho tiempo, pero te da la piel un poquito más fea, carita. La tengo mejor. Y entonces no me tapaba mucho y por eso no lo usaba. Esta es en el color 02 Natural. La chévere es así. Se ve oscurísima cuando la ven aquí. Súper oscura, pero cuando la aplicas en la piel, se ve muy clara. Luego pasamos... a estos dos rines. Este es de Balmy, que es lo que más se encuentra aquí ahorita en Venezuela. Y yo antes estaba como que... No sé a qué lo uso. Bueno, en realidad sí es bueno. Este es el Efecto Zoom, que es el que tiene la mujer con manía verde. La... el... Las cosas... este es el pincel... no. El aplicador. Yo lo utilizo este para las pestañas de arriba. Y este para las pestañas de abajo. Parece que está bien y no es a prueba de agua. Pero da bastante gusto a las pestañas. Este es de Orly, que es el Splash Maxi Lash. En el... Color... Negro 01. Es a prueba de agua. A mí no me gusta mucho usar a prueba de agua, porque cuando me quito el maquillaje, como que se me vienen unas pestañas y nada. No es lo mismo. Y el olor no me gusta mucho, pero... Pasable. Este es el pincel. Es súper pequeño. Lo que hace es que las pestañas te les da súper largas, pero las junta demasiado. Entonces yo lo agarro y junto a estos dos, lo aplico a este y después a este que las abre. Quedan perfectos. Luego es esta Beauty Blender, que como ven, le he dado demasiado uso. Hasta se me rompió. Me encantan estas esponjitas. Yo antes me aplicaba el maquillaje con una brocha y no sabía cómo era eso. Aunque ahora me estoy aplicando el maquillaje con las manos. Es maravilloso. Que me he hecho la base. Después paso la esponjita y queda perfecto. Y este polvo de Palladio, que es el Rice Powder, en el tono Warm Beige. Warm Beige. Sí, sí, sí. Aquí se ve. Este polvo es maravilloso. Un polvo de arroz. ¡Ay, no lo consigues! Cuando lo pueda conseguir, me lo compro porque no. Está perfecto. También este bronceador, que es el bron... Bueno, bronzer. De Fit Me, de Maybelline. En el tono Medium Bronze. Este que está aquí, lo tengo desde hace tiempo y no lo he usado porque digo, hay demasiada brillo. Hacen que los detalles de la piel, los poros y todo eso se me marquen demasiado y no me gusta. Pero últimamente lo he usado y se ve así. Como que brato. Se ve bello. Me encanta. También que este es uno de mis favoritos de todo el tiempo. Que hasta aquí pueden ver que me encanta tanto que se me cayó y se me rompió. Es esta sombra para cejas de Balmy. Que no tengo ni siquiera calcomanía que dice el color, pero es el tono más oscuro. Aquí dice. ¿Qué es? Son Perfect Finish Sombra de Cejas. Es maravilloso. Dicen que las cosas que vienen con los pinceles pequeñitos y eso. Que traen las sombras y eso. No son buenos, pero este es maravilloso. Lo que hay es que lavarlo bien y cuidarlo. Y ahora pasemos a la ropa. Y accesorios. Bueno, este accesorio no es lo mismo que yo. Es una cartera. Me encanta. Los otros son. Estos son mis favoritos son estos zapatos. zapatos negros sencillos en patentes que me encantan con todo con vestidos con pantalones con shorts con todo los compre en una tienda que se llama total aquí que es una de las pocas tiendas baratas que quedan aunque ya no está muy barata pero también es súper caro los compre y me encantan los otros son estos son como una imitación de vans que son un montón así mate con estos huequitos así que también les estoy dando bastante uso que me encantan también cuadran con todo con vestidos, zapatos, faldas, shorts con todo y otros son estos suéteres 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 que me compre en una tienda que se llama 7 que son así sabes de la moda estoy usando off shoulders tengo este que lo compre en blanco y otro en turquesa pero hoy estoy usando blanco y eso es todo por hoy gracias por ver mi vídeo por favor si quieres ver más vídeos suscríbete a mi canal ahí en el botón de suscribir y dale a una campanita que sale para que cada vez que yo suba un vídeo tú lo puedas ver porque eso es una regla que tiene youtube ahora que las personas no sé los vídeos no aparecen si no si no le das a ese botón suscríbete en mí sígueme en insta que estoy como fañueles fernández y comenta si quieres ver otro vídeo o una sugerencia porque de verdad necesito ideas estoy utilizando ahorita youtube como una distracción porque es muy chévere me encanta si te gusta este vídeo ya sabes que me gusta nos vemos en la próxima